La obra móvil más grande de Julio Leparck se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los viajeros que pasen por el aeropuerto podrán admirar El Sol, del artista plástico argentino. Esta imponente obra, formada por más de 2.000 piezas de acero y con un peso de más de 2.000 kilos, será la imagen icónica para quienes lleguen y se despidan del país. Y Amil Leparck, hijo de Julio Leparck, presentó la obra de su padre, que desde abril de 2024 se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se trata de la obra móvil más grande que creó, hasta ahora, el artista y la única realizada en dorado. Está suspendida a 19 metros de altura en el hall central de la moderna terminal de partidas del aeropuerto, a un lado de las escaleras mecánicas. Detrás de ella, el amplio ventanal de cristal y el paso de la luz modifican la imagen de la esfera según las condiciones climáticas. Se trata de una esfera dorada que cuelga en el centro del hall, mezclándose con el celeste y blanco del cielo. Mide 10 metros de diámetro, está armada con 2.913 piezas de acero inoxidable espejado dorado y pesa 2.100 kilos. Esta creación, concebida especialmente por el artista, es un homenaje visual que captura el espíritu de la bandera argentina. Julia Lepard es una de las figuras más reconocidas en el campo de la investigación y las artes visuales experimentales, centradas en el pop art moderno y el arte cinético, cuya influencia se extiende desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. A lo largo de su vida recibió importantes premios, como el de la Bienal de Venecia en 1967. También fue nombrado oficier de Art et de Lettre por André Malraux en 1968 y condecorado con la legion d'honneur por el gobierno francés de Emmanuel Macron en 2019. A mis 95 años comparto mi orgullo con todos ustedes. Gracias, Magda, de Venecano París, un fuerte abrazo para todos los argentinos. Muchas gracias.